¡Aquí! ¡Mira! ¡Solo! ¡Mira! ¡Solo! Hola amigos de Colombia, parceros, soy el Estadio de los Viejos y para mí la desobediencia es hacer lo que tú quieres hacer lo que te da la primera pasión, lo que más te gusta hacer sin pensar en reglas, sin pensar en respetar lo que alguien te lo pueda pensar lo que da es que no seas la bestia que quieren que seas ¡Solo! 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 ¡Mira! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!